Sí, estamos con Brumbo, lo marcábamos como uno de los mejores de gimnasia hoy frente a Independiente. ¿Cuánto vale este empate? Mucho, mucho. Sabíamos que teníamos que venir a sumar. Se habló mucho durante la semana. La semana pasada no podíamos conseguir los triunfos. Y esto lo hacemos por el cuerpo técnico, para bancarlo a ellos y para fortalecer el grupo. ¿Esto tiene que ser un punto acá en adelante para gimnasia? Sin duda, sin duda. Era la idea. Hoy venir a sumar. Lamentablemente no se pudo sumar de a tres, pero sirve para afrontar el partido que viene con Aldo Cive de local y poder buscar los tres puntos. Hay que buscar esos tres puntos ahí en el bus, hay que volver a hacerse fuerte de local. Sin duda, sin duda. Hay que darnos una alegría a nosotros, hacernos fuerte y darle una alegría a la gente. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes.